Muy buenas noches, mis queridos estudiantes, un gusto saludarlos. Le da el profesor Mejía a cargo del curso de álgebra. Bienvenidos, sobre todo permítanme saludarlos. Por aquí, Xiomarita, muy buenas noches. Buenas noches, Steven. Misael, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muy buenas noches a todos los presentes. Karim, bienvenidos. Briannita, muy buenas noches. Espero buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar con nuestra sesión. Por aquí también para seguir saludándonos, Leidy. Yamilé, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con nuestra sesión y vamos a empezar a trabajar. Miren, aquí nos están proporcionando los ejercicios. Aquí vamos a ir viendo qué formulita de productos notables. Vamos a trabajar con el tema de productos notables. Nos conviene utilizar para un adecuado desarrollo de nuestros ejercicios. ¿Correcto? Entonces vamos a ir viendo cuál es la formulita que nos conviene. Entonces vamos a ir revisando paso a paso cada una de ellas. A ver, en la primera, en la primera me parece que nos conviene utilizar esta que está aquí. Ahí lo vamos a llevar al costadito. Y lo vamos a colocar acá al costado. Porque nuestro objetivo es analizarlo para poder utilizarlo de la mejor manera. Entonces vamos a colocar aquí. Y le vamos al costado. ¿Correcto? Vamos a colocarlo. Vea, por aquí nomás, no hay problema. A ver, vamos a analizar la formulita que es el binomio al cuadrado. Que ya muchos deben conocerla, pero nuestro objetivo no es solamente conocerlo, sino también dominar esas formulitas. Entonces aquí colocamos, colocamos aquí el binomio al cuadrado. Entonces, pero vamos a ir trabajando uno por uno. En ese caso tengo una resta al cuadrado. Aquí tengo suma al cuadrado y resta al cuadrado. Me parece que lo que vamos a usar es el que está abajo. Donde, en lugar de A, correcto, en la fórmula vamos a colocar X. Y en lugar de B, correcto, vamos a colocar 3. Entonces ese va a ser el cambio que vamos a hacer. ¿Ok? En lugar de A, de A vamos a colocar X y en lugar de B vamos a colocar 3. Entonces, ¿correcto? Entonces vamos a colocar aquí nosotros. Sería A cuadrado. En este caso vamos a colocar X al cuadrado. Después sigue, menos dos veces. Menos dos veces. A por B. A que vale X. Por B que vale 3. Y eso más B cuadrado, que sería en este caso 3. 3 elevado al cuadrado. Menos. Abrimos paréntesis. Siempre que hay un menos paréntesis. ¿Por qué? Porque este negativo afecta todo lo que está adentro. Ahora, vamos a utilizar la misma fórmula. Hace un momento trabajó con colores ya para hacerlo recontra didáctico. Pero ahora ya no. Vamos a trabajarlo directo con un solo color. Pero sí, haciendo el reconocimiento, que en este caso A es X. Y el valor de B es 1. Pero vamos a reemplazarlo todo con color azul. Tendríamos A cuadrado. X cuadrado. X al cuadrado. Menos dos veces. Entonces, X por 1. X que vale A. X que vale A. Por 1 que vale B. Por 1. Más. B al cuadrado. Que en este caso es 1 al cuadrado. Todo eso más 4X. Ah, disculpen. Porque aquí vamos a cerrar el paréntesis. Bueno, o sea, 1 al cuadrado. Ya hemos operado todo esto. Cierro paréntesis. Y todo más. 4X. Esto vamos a acomodar un poco. Ahí. Y a la vez todo esto. Ya está. Ahí creo que está todo bien. Seguimos. Ahora, esta parte lo vamos a seguir operando. Tengo X cuadrado. Menos. Acá 2 por 3, 6. Por X, 6X. 6X. Más. 3 al cuadrado, 9. Ahora, este negativo va a afectar a cada uno. Se sobreentiende que este es positivo. Que este es más. Entonces, va a pasar a multiplicar. Menos por más. Menos. Menos. X cuadrado. Menos por menos. Más. 2 por 1, 2. 2X. Menos por más. Menos. 1 al cuadrado es 1. Y eso más 4X. Después, X cuadrado menos X cuadrado se cancela. Correcto. Aquí, a la vez, miren. 4X más 2X es 6X. 4X más 2X es 6X. 6X menos 6X se cancela. Por lo tanto, vamos a tener simplemente 9 menos 1, que equivale a 8. Y esa sería nuestra respuesta. Correcto. 8 sería nuestra respuesta. Y esa sería nuestra alternativa. Ahí está la alternativa E. Muy buenas noches. Yamilé también. Mis queridos estudiantes. Me indican, por favor, si es que está ahí, si es que está ejercicio. Realmente, básico, pero de todas maneras, hago la consulta. Si se ha entendido, si todo ha estado claro. Porque lo más importante es si ustedes están entendiendo. Si, ajá, si es Marita, binomio al cuadrado ya, si es Marita. Recuerden que ustedes, si les va a brindar las formulitas. Aquí está. Ahí está la formulita. Eso también se le va a brindar. Y por ahí también con sus ciertos ejemplos, como tiene que ser. De nada, mi querida, si Marita. Ahora vamos a continuar aquí. Y vamos a seguir trabajando con la misma formulita. Vamos a traerla de nuevo, ¿ya? Vamos a traer. ¿Dónde estás? Ahí estás. Y la traemos de aquí otra vez. Vamos a traer de nuevo la formulita. Cortamos aquí. Vamos a hacer una revisión, ¿ya? Para ver dónde es que la vamos a usar para ya no estar cortando cada rato. Sino directamente ya colocar. Aquí. Vamos un poquito. Vamos un poquito. Este. Vamos a buscar dónde más. Aquí. No. Aquí no. Aquí. Aquí sí. Listo. Seguimos. Aquí. No. Aquí tampoco. Seguimos. Un ratito. Vamos a revisar para notar. Otra vez, otra vez. Pasando, pasando. No. No. Aquí sí. No. Tampoco no. Productos sumos. Sí, aquí sí. Aquí. No. Aquí. Sí. Vamos con fea. 15 problemitas. Bueno, sé que vamos a hacer más. Vamos a ver. Hasta ahí. Ok. Ya hemos usado. Vamos aquí. Vamos aquí. Miren. La misma idea, ¿no? Tenemos C es igual a esta expresión. Correcto. Entonces vamos a colocar nosotros. Entonces. Entonces. Aquí tenemos el C. C es igual a. Y vamos a colocar nosotros la raíz. Raíz. Bueno. La raíz de. C menos 5 al cuadrado. C menos 5 al cuadrado. Que es primero al cuadrado. Menos dos veces. Primero. Por segundo. Más. El segundo. Elevado al cuadrado. Menos. Paréntesis. De nuevo. Primero. Elevado al cuadrado. Más. Dos veces. Dos veces. Primero. Por segundo. Segundo. Más. El segundo. Elevado. Al cuadrado. Y todo eso. Más. Dieciséis. Ahí está. Exacto. Seguimos aquí. Entonces. C es igual a. Y coloco la raíz. Otra vez raíz. Raíz. Me coloco. X cuadrado. Menos. Cinco por diez. 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 Más. Cinco al cuadrado. Veinticinco. Menos. Abro paréntesis. Correcto. Sería. X cuadrado. Más. Dos por tres. Seis. Seis X. Todo eso. Más nueve. Ya. Seis X. Vamos a. Vamos a ponerlo más bonito. Seis X. Más nueve. Y todo más. Dieciséis X. Seguimos. Entonces. C es igual a. Ponemos la raíz. Y. Sería X cuadrado. Menos. Diez X. Más. Veinticinco. Y aquí en negativo. Afecta. Menos. X cuadrado. Menos. Seis X. Menos. Nueve. Y todo eso. Más. Dieciséis X. X cuadrado. Menos X cuadrado. Se cancela. Dieciséis X. Menos seis X. Es diez X. Menos diez X. Cero. Se cancela todo. Entonces. Vamos a tener por aquí. Que. Es igual a. A la raíz. A la raíz. De. A ver. De que nos está quedando. Veinticinco. Menos nueve. Que es dieciséis. Y la raíz. Dieciséis. Es. Cuatro. Por lo tanto. C. Es igual a. Cuatro. Y esa sería nuestra respuesta alternativa. D. Por ella me estaba enviando. Muy bien. Muy bien. Mis queridos estudiantes. Hasta ahí. Por favor. Me indican. Si todos entendidos. Si todo ha estado claro. Repetimos algo. Recalcamos algo. Gracias. Gracias. Yamilé, Nayutsita, muchísimas gracias ok, ok, pero siempre todos indicamos por favor, indicamos si se está entendiendo ahora nos vamos por aquí al siguiente ejercicio en nuestro siguiente ejercicio vamos a un poquito más y vamos a buscar nuestras formulitas en este caso vamos a la número 4 dentro del formulario que es conocido como la diferencia de cuadrados gracias 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 Gracias. A ver, nos vamos aquí. Ejercicio número tres. Entonces, en ese ejercicio, miren, primero vamos a examinar esta formulita. Esta fórmula que es la diferencia de cuadrados y lo vamos a ver con ejemplos. Para eso vamos a recurrir donde estaba aquí inicialmente. Mira, si tenemos la diferencia de cuadrados, o sea, la suma por la resta de los mismos elementos o viceversa, la resta por la suma, simplemente trabajamos con la resta. Es como que la suma lo eliminamos, simplemente copiamos la resta y cada uno de ellos al cuadrado. Sí, si tenemos la suma por la resta, trabajamos con la resta y cada uno de los elementos lo elevamos al cuadrado. Ejemplo, miren, aquí tenemos raíz de tres más raíz de dos por raíz de tres menos raíz de dos, son los mismos elementos. Se va la suma y cada uno de la resta se va a elevar al cuadrado. A elevar al cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Cuadrado se elimina con raíz, cuadrado se elimina con raíz. Me queda tres menos dos, uno. Ya está. ¿Correcto? Entonces, en este caso vamos a aplicar lo mismo. Aquí tenemos, y vamos a aplicar por separado. Primero en este bloquecito, en este bloque. Recuerden que en la suma por la resta, la suma no se considera y simplemente vamos a trabajar con la resta. ¿Ok? Trabajamos con la resta y cada uno de los elementos se eleva al cuadrado. Entonces, pongo, D es igual a, ok, D es igual a. Pongo aquí. A ver, la primera resta, o sea, 10 elevado al cuadrado, menos X elevado al cuadrado, más, la misma idea, la misma idea. Ahora aquí que tenemos la suma por la resta, ¿quién se elimina? Se elimina la suma, siempre la suma, ¿sí? Y la resta, sin importar el orden, siempre la resta, que sería X al cuadrado, menos 6 al cuadrado. Se elimina la suma, entonces, aquí por si acaso este, más X al cuadrado, menos X al cuadrado, se cancela. Y vamos a tener que D es igual a la raíz, la raíz de 100 menos 36. 100 menos 36 es 64. Entonces, vamos a tener aquí la raíz de 64. Y la raíz de 64 es 8. Le pongo aquí, por lo tanto, D es igual a 8. Muy bien, a ver. Mis estimados estudiantes, por favor, me indican si todo estuvo claro. Desean que repita con toda confianza. Gracias. 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 Claro, no, por si acaso aquí, ¿cuándo se puede eliminar Nayotzita? Por ejemplo, si tiene raíz de 6 al cuadrado por 5 al cuadrado, ahí sí cuadrado se va con raíz, porque es multiplicación. O también lo podríamos aplicar si es una división, cuadrado se va con las raíces. Pero si es una suma, no, o una resta, no. Pues ahí sí tienes que operar por cada uno y recién ahí se acabe la raíz. Recuerda que solamente puedo hacerlo si es multiplicación y o división. De nada, Nayotzita. Borramos aquí, vamos a nuestro siguiente ejercicio. Ya, pero en este vamos a tener que trabajar un poquito de teoría. Bueno, buraya, lo pienso. Gracias. Buenas tardes. RAYES WHILE. Muy bien. Bueno, bueno. Entonces, vamos a tener que oderir. Y, vamos a tener que tener que estar en mente, bueno, Vamos a tener que estar en cuenta la casa de ABC, Gracias. Gracias. A ver. Empezamos. Aquí nos dicen calcular esta expresión. Ya, pero primero vamos a, disculpen, vamos a revisar la parte teórica de cómo aplicar esta fórmula. Mire, aquí se repite X, ¿correcto? Eso que se repite se eleva al cuadrado. Este es producto de binomios con un factor en común. Se repite X y ese X se eleva al cuadrado. Después sumamos los numeritos que acompañan, en este caso A más B. Y lo multiplicamos por ese X, más después el producto que es A por B. ¿Correcto? Ejemplo, miren, aquí se repite X, X al cuadrado. Después sumamos los números, que en este caso es 3 más 2, 5, 5X. Y después multiplicamos, más por más es más, 3 por 2, 6. Siguiente. ¿Quién se repite? X, X al cuadrado. Ahora, menos 8 más 3 es menos 5. Menos 8 más 3 es menos 5 y se repite el X, menos 5X. Después multiplico, menos por más, menos 8 por 3, 24. ¿Ok? Repito. X, X al cuadrado. O si es N, N al cuadrado. Después sumamos los números, 3 más 2, 5. Más 3, más 2, más 5. Y se repite el X. Después más por más es más, y 3 por 2, 6. Aquí igual, X al cuadrado, menos 8 más 3 es menos 5, con el X, menos por más, menos, 8 por 3, 24. ¿Listo? Vamos a aplicar. Comenzamos con la raíz, colocamos la raíz. Gracias, Nayocita. A ver, empezamos, ¿sí? Esta primera parte es esta formulita. Esta. ¿Dónde reconocemos? A es X. Y B es 7. ¿Correcto? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos. A cuadrado. En este caso, X cuadrado. Más dos veces. A por B. X por 7. Más B cuadrado, que sería 7 cuadrado. Menos, abrimos paréntesis. Aquí, esta formulita. Se repite X. X cuadrado. Se repite X. X cuadrado. Después, sumo los números. Correcto. Sumo los números. O sea, más 8, más 6. 6 más 8, 14. 14. Y lo acompaña del X. 14X. Más, y ahora multiplicamos. A por B. En este caso, 6 por 8, que es 48. Y cerramos paréntesis. Otra vez, colocamos raíz. Aquí vamos a tener. X cuadrado. Más 2 por 7, 14. 14. Más, 7 al cuadrado. 7 por 7, 49. Menos, abro paréntesis. No, pero en este caso ya vamos a pasar a multiplicar el negativo. Sería menos X cuadrado. Menos por más, menos 14X. Y menos por más, menos 48. Aquí, X cuadrado menos X cuadrado se va. 14X menos 14X se va. Correcto. Y, ahora esto vamos a colocarlo más acá. Por aquí, entonces, queda la raíz cuadrada de... 49 menos 48 es 1, raíz cuadrada de 1, 1. Por lo tanto, esto sale 1. alternativa A. Alternativa A. Ajá. El detalle, mis queridos estudiantes, es que se memoricen esas formulitas. ¿Correcto? Porque si no las sabemos de memoria, ahí vamos a tener dificultades. Hasta ahí todo claro, mis queridos estudiantes. Por favor, me indican, si es que tal vez hay alguna duda, alguna consulta. Me indican, por favor, todo claro. Gracias, Karincita. Gracias, gracias, Karincita. Gracias, Ayotzita también. Bien, muchísimas gracias. Ok, vamos a seguir entonces. A ver, siguiente ejercicio ya. Para el siguiente, sigamos teniendo teoría. Ya vamos a ir con leyenda en este caso. 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 Sigamos, sigamos. Sigamos, ya. En ese caso, si sabemos la formulita, esto va a ser directo, ¿correcto? Esa va a ser la gran ventaja. Sabemos la fórmula, esto es directo. Esa es la formulita leyenda. Parece el binomio al cuadrado, pero no lo es. Porque el binomio al cuadrado solamente es esta parte, pero aquí estamos mezclando. Mira, suma al cuadrado, el binomio al cuadrado, más la resta al cuadrado. ¿Ok? Suma al cuadrado, más la resta al cuadrado. Eso es dos veces primero al cuadrado, más segundo al cuadrado. Y lo otro es suma al cuadrado, menos resta al cuadrado. Es cuatro veces el producto, a por b. Entonces va a depender, ¿no? Suma al cuadrado, suma de cuadrados, o resta de cuadrados. Pero un detalle, vamos a recorrer el 1 medio, por si acaso. Si usted tiene 9 a la 1 medio, este 2 que está aquí, que está como denominador en el exponente fraccionario, es una raíz. Sería raíz cuadrada de 9. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. Elevado a la 1, sigue siendo 3. ¿Cuánto es 25 a la 1 medio? Este 2 funciona como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25, 5. A la 1, 5. ¿Sí? No nos olvidemos. Entonces, gracias Nayotcita, siempre Nayotcita participando. Muchísimas gracias. Ahora, quiero que se fijen en toda la parte superior, en solamente esta parte superior, donde m sigue siendo lo mismo. m sigue estando ahí, ¿correcto? Es igual a, coloco aquí, una fracción. m sigue estando ahí, ¿correcto? 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 A ver, si nos fijamos en esta, correcto, tengo suma al cuadrado menos resta al cuadrado. Suma al cuadrado más resta al cuadrado. No, esta no es. Aquí, suma al cuadrado menos resta al cuadrado. Es exactamente la que está aquí, solamente que se ha cambiado de, solamente se ha cambiado de letras. Entonces, esto equivale a cuatro veces, ya no A por B, sino X por Y. Y eso sigue estando dividido entre X por Y y elevado a un medio. Y, cancelemos X con X, Y con Y. Y nos estaría quedando, nos estaría quedando cuatro, correcto, elevado a la un medio. Y hemos dicho que este 2 es raíz cuadrada. O sea, raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 4 es 2, y 2 a la 1 sigue siendo 2. Y esa sería nuestra respuesta. M igual a 2, alternativa B. Así de sencillo. Mis queridos estudiantes, me indican, por favor, si todo ha estado claro. No, 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 no. Perfecto, muy bien. Sí, Misael me consulta, profesor. Si fuera A menos B, correcto, al cuadrado, o al revés, B menos A, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, por si acaso. Es como decirle 5 menos 2 elevado al cuadrado. ¿Será lo mismo que 2 menos 5 elevado al cuadrado? A ver, 5 menos 2 es 3. 3 al cuadrado es 9. 2 menos 5 es menos 3. 3 menos 3 al cuadrado, porque negativo elevado a un número par, sale positivo, también sale 9. Por lo tanto, son iguales. ¿Ok? Estamos demostrando que ellos dos son iguales. ¿Está bien, Misael? Excelente. De nada, mi estimado Misael. Borramos por aquí. Vamos a seguir entonces con nuestra sesión. Siguiente ejercicio. Aquí nos están indicando. Calcule esta expresión. ¿Ok? Me están viendo calcular esta expresión. Tengo que E. E. Es igual a... A ver. Todo esto, desde aquí, hasta aquí. Tengo suma al cuadrado más resta al cuadrado. Suma al cuadrado más resta al cuadrado. Suma al cuadrado más resta al cuadrado. Eso equivale a dos veces, correcto, dos veces el primero, que vale 4A. O sea, 4A elevado al cuadrado. Más el segundo, que es B elevado al cuadrado. O sea, 4A elevado al cuadrado más resta al cuadrado, que es B elevado al cuadrado. O sea, 4A elevado al cuadrado más resta al cuadrado. 2, paréntesis. Sabemos que este cuadrado va a afectar al 4 y también va a afectar al 2. Tenemos 4 al cuadrado, 16. 16 A al cuadrado. Este 2 también va a pasar a multiplicar a cada uno. Tendríamos 2 por 8, 16. Menos 16 A al cuadrado. Menos por más menos. Menos dos veces B al cuadrado. De nuevo, seguimos. Este 2 pasa a multiplicar a este. Y después multiplicamos a ese. Entonces vamos a ver por aquí. Entonces. E es igual a. 2 por 16, 32. 32. A al cuadrado. 2 por B al cuadrado. 2B al cuadrado. Y esto sigue siendo lo mismo. Menos 16 A al cuadrado. Y otro sería menos 2B al cuadrado. A ver aquí. Simplificamos. 2B al cuadrado. Menos 2B al cuadrado. Se elimina. Por lo tanto. E es igual a. 32 A al cuadrado. Menos 16 A al cuadrado. Es 16 A. elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. Alternativa B. Mis queridos estudiantes. Por favor me indican. Si todo estuvo claro. Si todo se ha entendido. Sí. 90 A. No. 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 Muchísimas gracias Nayot Kevincito Janine, Kevin, Isabel, Karim Muchísimas gracias a ustedes Vamos a continuar entonces Vamos a continuar Por aquí Sí, Marita, muchísimas gracias también a usted Vamos a nuestro siguiente ejercicio Miren, ejercicio número 7 Aquí tenemos M es igual a Bueno, toda esta expresión, ¿correcto? Pero quiero que en un ratito nos fijemos En solamente esta parte Ahora, ese bloque Que se acabe de señalar Ok, si nos damos cuenta Miren, este 2x cuadrado ¿Correcto? 2x cuadrado funciona como el a Y el y cubo Y cubo funciona como el b Entonces vamos a tener Suma al cuadrado Más resta al cuadrado Claro, en este caso hay más términos Pero la forma es la misma Que es suma al cuadrado Más resta al cuadrado O sea, la forma sigue siendo la misma ¿Correcto? Excelente, Nayoxita Así es la primera La primera formulita ¿No? Suma al cuadrado Más resta al cuadrado Suma al cuadrado Más resta al cuadrado Entonces, utilizando la primera fórmula Ok, entonces vamos a colocar aquí M es igual a dos veces Primero al cuadrado El primero es 2x cuadrado Entonces sería 2x elevado al cuadrado Primero al cuadrado Más segundo al cuadrado Y el segundo es y al cubo Elevado al cuadrado Listo Cierro paréntesis Si dos veces primero al cuadrado Más segundo al cuadrado Y eso menos 8 veces x elevado a la cuarta Listo Ahora este cuadrado Sabemos que afecta al 2 Y también afecta aquí Estos dos se multiplican Y vamos a tener aquí que M Entonces M Es igual a 2 Correcto Paréntesis Coloco 2 al cuadrado 4 x 2 por 2 4 Más Y Y 3 por 2 6 Siempre paréntesis Si me dan cuenta Que cuando reemplazamos Con paréntesis Todo es mucho más sencillo Claro Y al profesor Pero se demora más Pero De hecho Si o si nos va a salir No va a haber errores Ahora este 2 Va a multiplicar al primero Y también multiplicamos al segundo Un paréntesis Mucho más común 2 por 4 8 8 x A la cuarta 8 x Elevado a la cuarta Más 2 y A la sexta Y menos 8 x A la cuarta Aquí 8 x A la cuarta Menos 8 x A la cuarta Se elimina Por lo tanto M Es igual a 2 Y A la sexta 2 y Elevado a la sexta Ajá La ve muy bien Que me enviaron su respuesta Déjenme cotejar La cite Muy bien Se a él también La biblioteca Se a él también gili Un 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 Muy bien, mis queridos estudiantes. Entonces, ahora vamos a seguir, nos vamos a nuestro siguiente ejercicio, ejercicio número 8, donde aquí vamos a tener que aplicar la diferencia de cuadrados. A ver, ahí tenemos nuestra expresión, nos piden efectuar ese ejercicio. Bueno, aquí tenemos, miren, aquí lo que vamos a hacer es jugar para que tenga la misma forma. En el primer caso no hay problema, todo está sencilla. Mira, ¿de qué manera, profesor? Mire, aquí tengo rojo más azul, rojo menos azul. Eso es rojo al cuadrado menos azul al cuadrado. Pero estos dos deben ser iguales. Entonces, mira, ¿qué le parece lo que vamos a hacer? Esto es rojo. Y este es azul. Y esto sería rojo más azul por rojo menos azul. Entonces, sería rojo al cuadrado menos azul al cuadrado. Entonces, pongo aquí, entonces, E es igual a, a ver, esto sería rojo. Rojo vale X más Y, entonces, sería X más Y elevado al cuadrado menos B, y B que vale Z elevado al cuadrado más, y aquí. Bueno, esto todavía falta ordenarlo. Ya, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Voy a colocar primero el Z. Más, y después voy a colocar X más Y. Después aquí, primero coloco Z. Y ahora, de estos dos, voy a factorizar el negativo. Y al factorizar el negativo, vamos a tener... Menos entre menos más X, menos entre menos más Y. Y cierro paréntesis. Y cierro paréntesis. Esto lo dejamos, esto lo dejamos, aquí no hay problema. Seguimos con ese X más Y elevado al cuadrado, menos Z elevado al cuadrado, más... Ya, y aquí, la misma idea, miren. Esto, ahora en este caso, esto va a ser como, esto va a ser rojo. Y el de aquí va a ser azul, pero le voy a colocar un celeste, ¿ya? Celeste, celeste. Entonces, si tengo azul, pero en rojo, más azul, y rojo menos azul, multiplicando, eso equivale a... A cuadrado, o sea, rojo, Z cuadrado, menos azul al cuadrado, que es X más Y al cuadrado. Y, evidentemente, aquí que podemos decir, que vamos a tener X más Y al cuadrado, menos X menos Y al cuadrado. Z cuadrado, menos Z cuadrado, por lo tanto, el valor de E es igual a cero. Alternativa A. Mis queridos estudiantes, por favor, me indican si todo está claro hasta ahí. Muy bien, excelente. Prosigamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, el tiempo nos gana. Se va avanzando. A ver. Bueno, aquí vamos a aplicar esta fórmula, ¿correcto? Vamos a aplicarla aquí y también vamos a aplicarla aquí, ¿correcto? En ellos dos. Tenemos aquí entonces que tenemos M es igual a aquí, miren, se repite X ya. Ese X se eleva al cuadrado, más, después viene la suma 1 más 3, que es 4X, más, después viene la multiplicación 1 por 3, 3, más, ahora esto, lo mismo, lo que se repite es X, X cuadrado. Ahora sumo, 2 más 2, 4, 4X, más 2 por 2, 4. Así. Ahora y lo demás lo copio. Menos 2X cuadrado, menos 7, menos 5X. A ver, X cuadrado, más X cuadrado, es 2X cuadrado. X cuadrado, más X cuadrado, es 2X cuadrado. Menos 2X cuadrado, se elimina. Sigamos. 4X. A ver. 3 más 4, 7, menos 7, se va. ¿Correcto? 3 más 4, 7, menos 7, se va. Por lo tanto, el valor de M es igual a 4 más 4, 8, 4X más 4X, es 8X. 8X menos 5X es 3X. Alternativa C. Muy bien, excelente, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos dominando cómo aplicar las formulitas en la descripción. La idea es saber, claro, si ya tenemos la fórmula separadita, ya todo ok, bueno. La idea es deducir cuál es la que nos conviene usar. Por eso, todas ellas las tenemos que tener de memoria. Prosigamos, vamos a la número, ya. A ver, aquí. Aquí quiere hacer aumentar algo más, ya. Sí. Sí. Ya está. Así que es el ejercicio. Ya, a ver. A ver, vamos a continuar. Tenemos E, correcto, la letra E, igual a, ya. Esto de aquí es la misma formulita. Lo que se repite al cuadrado, en este caso, X cuadrado. Después, sumamos los numeritos, que en este caso es 3 más 2, 5. Y se multiplica por lo que se repite, que es X. Después, viene el producto, más 2 por 3, o 3 por 2, 6. Menos, abrimos paréntesis. De nuevo, aquí se repite X, por eso X al cuadrado. Después, más 7 menos 2. Signos diferentes se restan, que es el signo del mayor. 7 menos 2, 5. Y queda el signo del mayor, que es más. Después, multiplico más por menos, a 5X, disculpen, ahora sí. Más por menos, menos, y 7 por 2, 14. Y cierro paréntesis. Seguimos. Aquí se repite X, por eso más X cuadrado. Más 5 menos 4. Signos diferentes se restan, y que es el signo del mayor, que sería más 5. Si 9 menos 4, 5, 5X. Ahora multiplicamos, más por menos, menos. 9 por 4, 36. Menos, abrimos paréntesis. X cuadrado. Más 4, más 1, más 5. Más por más, más. Y 4 por 1, 4. Seguimos. E. Es igual a, esta primera parte lo vamos a copiar, que es X cuadrado. Más 5X. Más 6. Ahora, aquí se supone que este es positivo. Vamos a multiplicar los signos. Menos, menos por más, menos, X cuadrado. Menos por más, menos, 5X. Menos por menos, más. Más 14. Continuamos. Aquí sería más. X cuadrado, más 5X, menos 36. Ahora, el negativo. Menos, eso supone que es positivo. Menos por más, menos, menos, X cuadrado. Menos por más, menos, menos 5X. Y menos por más, menos, menos 4. Simplificamos. X cuadrado, menos X cuadrado. Se va. Más 5X, menos 5X. Se va. X cuadrado, menos X cuadrado. Se va. 5X, menos 5X. Se va. Solamente son números. Entonces, aquí vamos a quedar la repuesta. Por lo tanto, E es igual a. A ver. 6 más 14. Es 20. 20 menos 36 es menos 16. Menos 16 menos 4. Es menos 20. 20. La E, menos 20. Hasta ahí, mis queridos estudiantes. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien, muy bien. Nayocita, Karim, Nayo, Karim. Todo ok. Ok. Gracias. Muchísimas gracias, mis queridos estudiantes. Dime, Nayocita. Dime, dime, dime. Con confianza. Ya menos 14. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Claro. Porque aquí es menos. Y sería menos por menos, más. Aquí está el más. Sí, aquí está el más. De nada, Nayocita. A ver, continuamos. Vamos al 11. En el 11 nos dicen que A cuadrado más B cuadrado es 12. A por B vale 2. Y nos piden hallar E que equivale a A más B, sabiendo de que E es positivo, es mayor que 0. Listo. Listo. Tenemos E. Tenemos E. E es igual a más B. A. Y como dato tenemos cuadrados, entonces vamos a elevarlo al cuadrado. Los dos al cuadrado. Recuerden por qué. Porque los datos hice al cuadrado. Entonces, aquí tenemos E al cuadrado es igual a, y eso elevamos al cuadrado, que sería primero al cuadrado, más dos veces primero por segundo, más segundo elevado al cuadrado. Seguimos. Seguimos. Entonces, E. Es igual a A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado más B cuadrado es 12. Más dos veces A por B. Y A por B vale 2. Entonces, E al cuadrado es igual a 2 por 2, 4. 4 más 12, 16. ¿Qué cantidad al cuadrado es 16? Obviamente, E vale 4. Pero yo sé que por ahí va a decir, profesor, pero es más menos 4. Claro, pero nos dicen que E tiene que ser positivo. Entonces, solamente tomo el positivo. Entonces, nos piden hallar E es 4. Entonces, recuerden que lo normal es que sale más menos 4, pero como dicen que E es mayor que 0, el 4, el menos 4 se descarta, solamente nos queda 4. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. A ver, vamos a continuar. A ver, vamos a continuar. Dice aquí, A más B es 5. A por B es 3. Nos piden hallar M, que es A menos B, sabiendo de que M es positivo. Podríamos utilizar también el binomio al cuadrado, pero vamos a ver datos, ya los datos. Datos, datos manda, los datos manda. Miren, suma 5. Acá en ambos hay suma. Producto 3. Acá hay un producto. Y me piden la resta. Ni hablar. Es esta formulita. ¿Correcto? Es la que está abajo. Entonces, de ella vamos a utilizar la segunda. Partimos, partimos. Copy page. Copy page la fórmula nomás. Voy a volver a copiar otra vez. Aquí tendría A más B. elevado al cuadrado, menos A menos B, elevado al cuadrado, eso es igual a 4 veces A por B. Listo. A más B. ¿Cuánto vale A más B? 5. O sea, sería 5 al cuadrado. menos la resta, M, porque es lo que quiero, M. M al cuadrado. Es igual a 4 veces A por B. Y A por B vale 3. 5 al cuadrado es 25. Por aquí vamos a seguir. 25. Menos. M al cuadrado. Es igual a 4 por 3, 12. Este M al cuadrado. pasa a sumar. Y este 12 pasa a restar. 25 menos 2 es 13. Es igual a M al cuadrado. Le vamos a sacar raíz. Ok. cuadrado se va con raíz M. Es igual a la raíz de 13. Claro, uno diría más menos, pero recuerden que M es positivo. O sea, lo normal es que ponga más menos. Sí. Pero, pero como es positivo, solamente tomo el positivo. Nada más. No, 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 no A ver, vamos a nuestro siguiente ejercicio. Ah, disculpe, 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 antes de avanzar. ¿Se entendió? Disculpen. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Ejercicio 12, ¿alguna duda? Por favor, con toda confianza. Gracias, Kevin. Dayotcita, muchísimas gracias. Ok, Karim. Listo. Entonces, vamos a continuar. Gracias. A ver. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Esta partecita, esa parte lo vamos a dejar por el momento. ¿Correcto? Esto que está aquí. Ok, entonces tengo E. Porque no quiero operar, o sea, tengo tres elementos al cuadrado. No quiero operar. Por lo tanto, por el momento lo vamos a dejar igual. Sería X cuadrado. X cuadrado. Menos 4X. Menos 1. Y eso al cuadrado. Menos, siguiente. X cuadrado. Menos 4X. Menos 2. Elevado al cuadrado. Ya, aquí vamos a sacarle flechita, ya. Flechita vamos a sacarlo para... Dejarlo con espacio para no estar... Que no esté todo apiñado. Tengo una flechita por abajo, Juan. Vamos a tener aquí menos 2 veces. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Que sería primero al cuadrado. Menos 2 veces. Primero que es X. Por el segundo que es 2. Más el segundo al cuadrado que sería 2. Elevado al cuadrado. A ver. Y nos damos cuenta de algo. Mira, aquí tenemos X cuadrado menos 4X. X cuadrado menos 4X. Y eso también, por si acaso, es X cuadrado menos 4X. En los 3 se está repitiendo el X cuadrado menos 4X. Por si acaso, aquí tenemos 2 por 2, 4. 4X. Entonces, vamos a hacer el famosísimo cambio. Cambio. Cambio variable, ¿ya? Cambio. El X cuadrado. Menos 4X. Menos 4X. Correcto. Eso lo cambio por una letra. Digamos que sea N. El X cuadrado menos 4X lo cambio por N. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener que E. Es igual a. Ya. Esto vale N. Entonces, tendríamos N menos 1. Menos. Siguiente. Todo esto es N. N menos 2. Menos 2 veces. Todo esto es N. Más. 2 al cuadrado 4. E es igual a. Ahora, tengo una resta al cuadrado. Binomio al cuadrado. Esta formulita que está aquí. ¿Correcto? Binomio al cuadrado. Es. Primero al cuadrado. Menos 2 veces. Primero. Por segundo. Más. El segundo. Al cuadrado. Menos. Paréntesis. Primero al cuadrado. Menos 2 veces. Primero. Por segundo. Más. Segundo. Al cuadrado. Cierro paréntesis. Ahora este. Menos 2. Y multiplica el segundo también. Bien. Vamos a tener. Menos 2N. Menos por más menos. Y 2 por 4. 8. Menos 8. Seguimos. Seguimos. E. Es igual a. N. N cuadrado. Menos 2 por 1. 2. 2N. Más. 1 al cuadrado. 1. Ahora este negativo. Menos N cuadrado. Menos por menos. Más. 2 por 2. 4. 4N. Menos por más. Menos. Menos 2 al cuadrado. 4. Menos 2N. Menos 8. Simplifiquemos todo lo que queda. N cuadrado. Menos. N cuadrado. Se elimina. 4N. Menos 2N. Es 2N. Menos 2N. Se elimina. Por lo tanto. A ver. ¿Qué nos va a quedar? Que. Es igual a. A ver. 1. Menos. 4. Es menos 3. Menos 3. Menos 8. Es menos 11. Esa sería nuestra respuesta. E. Menos 11. Ahí está. Muy bien Ayotzita. Muchísimas gracias. De paso voy extendiendo la consulta para todos. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí. Gracias. Ajá. Tiene que haber algo. Que se repita. Exactamente. En todos los términos. Sin Ayotzita. Solamente. Pero en este caso. No nos conviene Ayotzita. ¿Por qué? Porque. O sea. Se da cuenta que esto que está repitiendo. Se está afectado por un negativo. Y está al cuadrado. O sea. Si estuviera suelto. Tal vez. Pero aquí. Está operándose. Y está al cuadrado. Todavía. Como que en este caso. O factorizar. No es la opción. Por eso. La opción. Si es hacer un cambio variable. Pero recuerda. Que tiene que estar en todos los términos. Para poder hacer ese cambio. Ok. Ayotzita. Continuemos. Nos vamos al siguiente ejercicio. Correcto. Este es similar a uno que ya hemos trabajado hace un momento. Lamentariamente. No sé qué pasó. No puse la fórmula. Vamos a colocarla ahora. Ahora. Vamos a colocar la fórmula. Dice, sabiendo que A más B es 8 A por B es 5 Me piden V que es A menos B A ver, veamos De nuevo, las formulitas Recuerden que nos ayudan a que todo sea mucho más sencillo A ver, analicemos los datos Suma, suma en ambos Producto, bueno, aquí hay producto Y resta justo lo que nos piden, ya ni hablar, es la segunda Ok, pero primero vamos a Si vamos a aplicar aquí Correcto, ya directamente reemplacemos para ganar tiempo Suma es 8, entonces pongo 8 al cuadrado Menos la resta Y la resta vale V V al cuadrado Es igual a 4 veces el producto Y el producto vale 5 8 al cuadrado es 64 Menos V al cuadrado es igual a 20 Este V cuadrado a sumar y este 20 a restar Lo que vamos a aplicar Vamos a tener entonces V al cuadrado Es igual a 64 menos 20 que es 44 Seguimos, entonces V al cuadrado es 4 por 11 Y a los dos le saco raíz Por lo tanto Claro, le saco raíz a un lado y también le tengo que sacar raíz al otro extremo Entonces cuadrado se va con raíz Implica que V Correcto V es igual a La raíz de 4, 2 Correcto, raíz de 4, 2 Y raíz de 11, 2 raíz de 11 2 raíz de 11 Ok Y esa sería la alternativa C Bueno, la que está aquí La alternativa C Hasta ahí mis queridos estudiantes ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Sí, todo bien Muy bien Excelente Pero sigamos Ya nos vamos a nuestro siguiente ejercicio Ya Este ejercicio Correcto Nos está hablando de un trinomio cuadrado perfecto Ahora ¿Qué debe cumplirse en un trinomio cuadrado perfecto? Primero que los extremos tienen que estar como cantidades al cuadrado Y en el centro Y en el centro tiene que estar el doble de esa multiplicación Entonces Si Si aquí en un extremo tenemos 16 Correcto Aquí tenemos 16x a la sexta Y al otro lado está 49y a la octava ¿No? Correcto Listo Seguimos Aquí pongo entonces Entonces Ya Esto debo colocarlo como una cantidad al cuadrado Eso me dice Una cantidad al cuadrado Entonces esto sería 4x al cubo Y eso está como una cantidad al cuadrado ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es 16x Y 3 por 2 es 6 Ya está Ahora el otro sería 7y a la cuarta Elevado al cuadrado Cotejemos 7 al cuadrado es 49 Y 4 por 2 es 8 Perfecto Ahora ¿Qué tiene que estar en el medio? En el medio tiene que estar dos veces El primero O sea la base del primero Que vale 4x al cubo Por el segundo Que vale 7y al cuadrado Ahora Esto que se está obteniendo en el medio Ok Esto que se está obteniendo A ver ¿Qué es lo que se va a obtener? Que equivale a 4 por 2 es 8 8 Por 7 56 56 X al cubo Y al cuadrado Ahora lo que tenemos que hacer nosotros Es comparar Aquí tengo 56 X cubo Y cuadrado Y aquí tengo M menos 2 X cubo X cubo Y a la cuarta Aquí Este es Y a la cuarta Porque coloque a la cuarta Claro Porque aquí es 7y a la cuarta Acá también tiene 7y a la cuarta Y aquí también a la cuarta Ahora comparamos X cubo Y cuarta X cubo Y cuarta ¿Qué significa? Para que cumpla Este M menos 2 Tiene que ser 56 O sea que notamos Entonces Entonces Ese M menos 2 M Tiene que ser igual a 56 Por lo tanto El valor de M Es 58 Claro Eso es lo que tiene que estar En el centro O sea dos veces El producto O sea dos veces Esto Por esto O sea dos veces A por B Eso es lo que ve en el medio Dos veces A por B Sí O sea en el medio Que tiene que estar Dos veces A por B Dos veces A Que vale 4x al cubo Por B Que vale 7y a la cuarta ¿Correcto? Eso es lo que dice El primero cuadrado perfecto Que en el medio Tiene que estar Dos veces A por B Y eso es lo que he hecho Mis queridos estudiantes Estamos llegando A la parte final De nuestra sesión No Me estaría despidiendo Un fuerte abrazo A la distancia A cada uno De ustedes Y nos estaríamos viendo Si Dios quiere La próxima semana A la misma hora Uy Aquí Hay un detalle Hay un Un error Un error A ver De nada Bueno mis queridos estudiantes Como lo estaba indicando Me estaré despidiendo De cada uno de ustedes Nos vemos Kevincito Nos vemos Permiso con todos Nos vemos Karim Gracias por ver el video Gracias por ver el video gracias a cada uno de ustedes mis queridos estudiantes como les estoy indicando vamos a cerrar la otra semanita ya nos volveremos a encontrar para seguir aprendiendo, practicando vamos a guardarlo esto antes de que haya un percance ahora si nos vemos con todos permiso mis queridos estudiantes chau 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 hasta luego profesor